Pues mientras se buscan soluciones al difícil panorama ocasionado por los constantes cierres en esta vía, en el Congreso se tramita un proyecto de ley para que Villavicencio sea declarado Distrito Especial, Biodiverso, Ecoturístico y Agroindustrial. Convertir a Villavicencio en un Distrito Especial, Biodiverso, Ecoturístico, Agroindustrial y Educativo es el objetivo de un proyecto de reforma constitucional que cursa en el Senado. Porque le permite tener ingresos mayores, porque le permite una reglamentación especial que se traduce específicamente en lograr las obras de manera mucho más rápida para todos los metenses. La condición de distrito lo que le permite es tener mayores recursos de los que tiene un municipio regularmente. Para la senadora Amanda Rocío González, Villavicencio debe ser Distrito Especial porque ya hace parte de la iniciativa de Ciudades Sostenibles y Competitivas. Villavicencio ya no es un pueblo, que es una ciudad donde se abastecen no solamente los municipios del departamento del Meta, sino todos los departamentos aledaños de toda la Orinoquía, como es Arauca, como es Casanare, Bichada, Guaviare, Guainía. La propuesta busca modificar los artículos 328 y 356 de la Constitución Nacional, en los que se establece que Cartagena, Santa Marta, Barranquilla, Buenaventura y Tumaco son distritos especiales, una categoría que también tiene Bogotá.